Hola a todos los amigos, a todos los chicos y a todos, les decimos buenas tardes, les gusta conocerlos acá aquí, colaborando, por eso que no se olvide, eh, señor. Música Hola a todos los amigos, a todos los chicos y 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 a todos Y así comienza el rincón Valde los luchos de los años en el centro Valde los luchos de los años en el centro Valde los luchos de los años en el centro Valde los luchos de los años en el centro No, 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 no. Toda cumbia y cerveza que tiene loco en la cabeza, toda la noche de fiesta en fiesta, toda la noche de fiesta en fiesta. Gracias, gracias por esta pausa. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.